El amor de una galaxia Cuando una vez aquelido Cuando aquelido Cuando una vez aquelido Se muerde dentro del pecho Y no lo entierra el olvido Se guarda dentro del pecho Y no lo entierra el olvido El amor de una canaria Cuando una vez aquelido Con la folia Me despertaba mi madre Me despertaba Si ella no me la canta Que no me despierte nadie Si ella no me la canta Que no me despierte nadie Toda la folia Me despertaba mi madre Habua no tu me enseñaste a cantar una folía, folía. A cantar una folía en sus brazos me arruyaste y yo en ellos dormía. En tus brazos me arruyaste y yo en ellos dormía. Abuelo, tú me enseñaste a cantar una folía. Quiero cantar la folía con el aire parrandero, parrandero. Con el aire parrandero a la sombra de una parra y un simple de compañero. A la sombra de una parra y un simple de compañero. Quiero cantar la folía con el aire parrandero. Con el aire parrandero, con el aire parrandero. Gracias.